El Trabajo Infantil Y recurrimos, como sabemos a quien lo mires para otro lado, a los que saben sobre este tema, a quienes nos pueden dar una mirada para iluminarnos, para ampliar esta cuestión que aparece tampoco en los medios y que existe. ¿Sabes? Más allá de los millones y millones de chicos que en el mundo realizan trabajos y son explotados, acá, acá, en la Argentina, uno de cada diez pibes, uno de cada diez pibes que realiza tareas productivas. Y si salís de los ámbitos urbanos y te vas al terreno rural, dos de cada diez por lo menos. No es un problema que le pasa a otros, ¿eh? Es un problema que sucede. Si ha hecho mucho, vamos a estar charlando de que todo lo que se ha hecho por erradicar este tema y de todo lo que queda por hacer. Así que ya estamos, y están en contacto con nosotros, aquí en No mires para otro lado, Alicia Guerrero Salsa, que es de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, puntualmente directora de Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y con Susana Santomingo, que es secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Comercio y miembro de la Comisión por la Erradicación del Trabajo Infantil de la CGT y otros cargos a nivel regional que después vamos a estar ampliándote. Así que les doy, Alicia, Susana, gracias por estar con nosotros y por compartir con nuestros oyentes todo lo que ustedes saben y hacen, sobre todo, no es teoría, es teoría y práctica la de ustedes, para erradicar el trabajo infantil. Bueno, buenos días y gracias por estar acá. Susana Santomingo la tenemos muteada y Alicia la acabamos de escuchar recién. Así que si se desmutea, la incorporamos al programa a Susana. Y sigue muteada, ¿eh? Bueno, como Alicia se discusó primero, quería, te pregunto para empezar, este tema del cual no se habla o se naturaliza del trabajo infantil, es una violación a los derechos humanos de los niños de acuerdo a las convenciones internacionales y de las propias leyes argentinas. ¿Por qué no compartís un poco cuál es un cuadro de situación de este tema para empezar a charlar? Bueno, buenos días antes que nada a todas, a todos. Si me permitís, Oscar, a mí me gustaría contarte, aprovechar brevemente, tratando de usar el menor tiempo posible, contarte qué es la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, porque es una institución muy nueva que en realidad está prevista en la ley 26061 desde el año 2005, pero recién empezó a funcionar en febrero, 28 de febrero del 2020. Imagínense, días antes del comienzo de la pandemia. Bueno, te ha dicho Alicia, te visualiza que hemos hecho un programa sobre el tema de Defensoría, pero vos sabés cómo es esto, en los oyentes se renueva permanentemente y es muy bueno que lo recuerdes. Y en realidad lo que nos pasa es que, sí, es una institución que no se conoce, entonces muchas veces se la vincula con si es parte del Poder Ejecutivo, si es parte del Poder Judicial, entonces aprovechamos cada oportunidad para decir que es una institución diferente, es lo que se denomina una institución independiente de derechos humanos pública, tiene un rol bastante interesante y bastante amplio que tiene que ver con el acompañamiento, la colaboración, pero también el control y la exigibilidad. La defensora es la doctora Marisa Graham, no sé si había participado alguna vez, pero ella fue designada luego de un proceso que inició en el 2018, en un concurso público ante el Congreso Nacional, y dentro de esta Defensoría el rol que yo cumplo es ser responsable de una dirección específica específica que se llama Dirección de Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es larguísimo, pero tiene muchísimo que ver con el tema trabajo infantil. Claramente está vinculado con el trabajo infantil, por eso la invitación al programa de ustedes me gustó, porque me parece que hay mucho que hacer, digamos, desde las entidades, organizaciones, que existen en los territorios, más allá de la labor del Estado concreto en el diseño de las políticas públicas para la erradicación del trabajo infantil. Yo brevemente lo que quería contarles es que desde la Defensoría hubo un pronunciamiento, un pronunciamiento público número 5, que fue en junio del 2021, este año, donde se abordaron, digamos, la Defensora por primera vez fijó algunos puntos vinculados a la necesidad, digamos, de abordar la erradicación del trabajo infantil desde nuestro organismo. Y ahí lo que instó es actualizar los datos existentes que tienen que ver con el trabajo infantil en el país. El último relevamiento del EANA es del año 2000, que el EANA es la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, es del año 2016-2017, que arroja más o menos los números que vos decías, Oscar, con lo cual es importante actualizar los datos. Hay una serie de informes y encuestas realizadas por la UCA, por UNICEF, digamos, pero la verdad que el dato oficial lo tiene que poder el Estado Nacional y sería a través de esta vía. Y después, sobre todo, también lo que tiene que ver un poco con poder desagregar las franjas etarias para ver también cuál es la respuesta que debe darse según tenga que ver con los más pequeños, los de 5 a 15, los adolescentes, la protección del trabajo adolescente, bueno, obviamente la erradicación del trabajo por debajo de los 16 años. Esto me parece que, digamos, en esta línea, la Defensoría también, luego del pronunciamiento, está manteniendo reuniones con las copretes, que ahora seguramente con Susana vamos a estar intercambiando, de este tema, que son las autoridades provinciales en materia de erradicación del trabajo infantil, que son las autoridades, digamos, que también, digamos, en muchos casos lo que se ve es que necesitan este fortalecimiento, lo mismo que hablamos del sistema de protección integral, este fortalecimiento a través de la integración de entidades y de instituciones que puedan aportar en la promoción y en la protección de los derechos y evitar así el trabajo infantil. Sí, Susana. Decíamos que el trabajo infantil es un delito, porque hay una ley, 26-90, me llama la particularidad de la ley, que es la ley que impulsamos nosotros sobre la regulación de la autoridad, el 26-70, así que fue de la misma época del 2008, que prohíbe el trabajo para niños de 5 a 15 años y regula de 16 a 17. Estamos hablando de un delito, esa es la perspectiva de FOCAL. Pero qué importante es que la CGT y los organismos que vos integrás, Susana, a nivel incluso regional, de Mercosur, de América del Sur, que hay un compromiso en esta lucha, sean actores en esta lucha por la erradicación del trabajo y de este delito. Sí, bueno, Oscar, un gusto y gracias por la invitación, porque bueno, todos te conocemos hace mucho tiempo, sos re famoso, entonces te agradecemos la invitación. Bueno, sí, nosotros, vos fíjate, algo que por ahí generalmente no tienen difusión las buenas acciones sindicales, pero nosotros, la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil de CGT se creó en el año 1995. Nosotros en los mediados de los 90s empezamos a percibir que muchos de los niños que empezaban a aparecer en situación de calle, cartoneando, etcétera, eran los hijos de los que habían sido nuestros compañeros. Entonces, en ese momento, en ese momento nosotros no, vos fíjate que no estaban ni en la agenda nacional, no se había ratificado, porque hay dos convenios bases de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el 138 de edad mínima para el empleo, y el 182, que tiene un nombre horrible, que se llama de las peores formas del trabajo infantil, donde hemos discutido mucho nosotros en los ámbitos internacionales, que para nosotros son todas peores formas, pero, digamos, bueno, eso tiene otra historia, que no me quiero ir por las ramas, pero, efectivamente, como en el año 99 sale el 182 en la Conferencia Internacional del OIT, porque el convenio de edad mínima tenía muy baja ratificación en los países, muy, muy baja, y efectivamente, vos fíjate, Estados Unidos no tiene ratificado el 138, sino tiene ratificado el 182, porque ellos, bueno, buscan, por ejemplo, meternos en discusiones, no donde está masivamente el tema del trabajo infantil. Pero, bueno, más allá de esta historia, decirte que desde 1995 esta Comisión de Erradicación y Trabajo Infantil funciona hace 25, 26 años. Yo la coordino, la comisión, desde aquellos tiempos, hasta ahora nadie me pidió lugar, entonces, pero, bueno, la integramos, por supuesto, alternativamente, han ido cambiando a las personas a veces, que no, pero somos unas 20 organizaciones que después vienen todos, participan, que no, pero unas 20 organizaciones con mucha, siempre compromiso. Y en la CGT estamos, digamos, todos los sectores que hay adentro de la CGT, porque la CGT no es una sola. está la corriente federal, están algunos otros sectores, bueno, por supuesto, lo he llamado los gordos, y todos los demás, los independientes, que son independientes como somos nosotros, el Fondo Monetario, más bueno, pero, bueno, digamos, están todos los sectores, y sobre todo, es muy importante, porque, por ejemplo, ahí participan los ladrilleros, que tienen un trabajo bien interesante. Lo otro que te quería comentar, como vos hablas de los ámbitos institucionales, es que hay, digamos, nosotros, las centrales sindicales, desde el año 2000, trabajamos juntos, con la CTA Trabajadores, que después se dividió, y bueno, ahora actualmente trabajamos las tres centrales sindicales, después voy a contar en qué proyecto andamos y qué estamos haciendo. Nosotros, cuando iniciamos, te decías, no estaba ni en la agenda sindical, ni en la agenda nacional, y entonces, durante estos 25 años, hemos tenido diferentes instancias, diferentes peleas, pero lo fundamental que quiero puntualizar es que para nosotros es un problema político, por lo tanto, el abordaje y las resoluciones son de carácter político, y ponemos, por supuesto, el ojo en el modelo económico, socioeconómico, como principal productor de trabajo infantil. Lo que quiero decir que quizás estas posiciones, tanto en los ámbitos internacionales como los ámbitos nacionales, nos diferencia, a lo mejor, de lo que plantean las ONGs o que lo que plantean incluso, bueno, sectores del gobierno, por ahí no en esta etapa, pero así en otras, ¿no? entonces, con mayor o menor éxito hemos participado de todas las gestas que se te ocurra, y en el Cono Sur hay un ámbito que es la Coordinadora de Centriones Sindicales del Cono Sur, trabajamos de manera articulada, también desde el 2000, desde el 2000 la Coordinadora tiene un ámbito que es Comisión de Erradicación de Centro Infantil y también en la Confederación Sindical de Danza América que estamos relanzando un grupo continental. Bueno, veo que tienen un trabajo amplísimo. Te interrumpo un minuto porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí, como no, perdón. En definitivo, cuando vos decís que es político lo que quiere decir es que la única posibilidad o la verdadera posibilidad de erradicar el trabajo infantil es construir una sociedad más justa. Claro. De eso estamos hablando para que le quede claro a nuestros oyentes. Antes de ir a la pausa creo que Merlo tiene un par de mensajes. ¿Puedes echar? Sí, cómo no, Castellucci. Bueno, acá hay tres cortitos. Dice, el trabajo infantil me parece terrible. Anoche pasé al programa de Méndez. El tema eran los cartoneros y el entrevistado estaba con su hijito de seis, siete años que le cerraba las cascas. Desgraciadamente cada vez hay más. Sarita de Lanús. Y después otro dice, sí, tuve que hacer visitas domiciliarias desde un equipo de orientación escolar de Villa Fiorito. Hiciste un papá cartonero que cartoneaba con su hijo en Cava. Entonces el niño faltaba mucho a clase y el papá me dijo, cuando no tengo con quién dejarlo lo llevo a laburar conmigo. Si yo no laburo no comemos su pareja había fallecido. Gracias, César de Montechingolo. Bueno, desde esto vamos a estar hablando ahora, Merlo, cuando volvamos en dos minutos cuando viene por otro lado de la tensión que hay entre el tema del trabajo infantil y de educación. Porque hay una estrecha relación. Y el futuro se construye con la educación y el trabajo infantil en la violación de un derecho fundamentalmente el de poder educarse en igualdad con otros chicos que no tienen que hacer eso. Hacemos una pausa de dos minutos y volvemos cuando viene por otro. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande Vanina, mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Y escuchábamos como cada lunes aquí en No Mires para otro lado en la M740 Radio Rebelde el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés duda de tu identidad si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos contactate con ellas porque solo la verdad te sirve. Si, comunicate al 1143-840983 o mandá un mail a dudas arroba abuelas.org.ar ¿Tenía algún mensaje en verlo? Sí, yo te lo digo porque, bueno, estamos acá con las máquinas y a veces las líneas se van. Dice, veo con tristeza y rabia muchos, muchos padres sienten orgullo de haber trabajado desde muy niñes y quieren repetir esa triste opción. Sus hijes sin tener en cuenta que las niñas deben ocupar su tiempo en estudio, juego y disfrute de esa etapa. El mensaje de Jorge Luis Subas Navar que no dice de dónde. Bueno, le decimos a los producentes que estamos hablando con Alicia Guerrero Salsa de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes y con Susana Santomingo, Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Comercio y miembro de la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil de la CGT. Hablábamos antes de la pausa de la tensión entre el tema de trabajo infantil y la educación. ¿Cómo se vio ahí un derecho humano o derecho a educarse en igualdad de condiciones con los demás cuando un niño es sometido a trabajo infantil? No sé, Alicia, si querés entrar por ese lado. Sí, tal cual, el mensaje que deja el oyente es muy interesante porque efectivamente hay una tensión. A mí me parece que hay, digamos, la frase que tiene el sector sindical en relación a lo que se vincula con el trabajo infantil que es trabajo decente para los adultos, educación de calidad y yo ahí le agregaría juegos y deportes para los niños, niñas y adolescentes es la clave. O sea, creo que ahí se engloba no sólo lo que tiene que ver con la desigualdad de las familias cuyos hijos trabajan, sino con el impacto que tiene el trabajo para estos niños más allá de en términos físicos y psicológicos en cuanto a perpetuar esa desigualdad, ese lugar, digamos, esa precarización en su vida que vienen trayendo sus abuelos a sus padres, ellos y va a continuar en la medida que esta cadena no se corte. El tema de la educación, digamos, me parece que tiene varias aristas, no sólo que existan escuelas, que existan vacantes además, porque increíblemente en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando muchas veces, por ejemplo, no hay vacantes suficientes, sobre todo para los chicos que van a la escuela media y que arrancan primer año o por alguna circunstancia repiten y esos chicos terminan abandonando, bueno, digamos, no tienen vacantes, los terminan mandando por ahí a una escuela a una hora de su lugar, de su centro de vida y a la larga terminan abandonando y, bueno, y trabajando en lo que pueden, en changas, en estando, digamos, a la búsqueda de algún ingreso, entonces, volviendo, digo, es que haya escuelas, que en esas escuelas haya vacantes, que en esas escuelas además haya docentes que puedan percibir las señales de un chico que no está descansado, que no se puede concentrar, que está angustiado, que probablemente está teniendo que asumir responsabilidades que no le corresponden, o sea, a través de obligaciones y responsabilidades, digamos, que son de los adultos, que tienen que ver con trabajar. Y para terminar y darle la palabra a Susana, también creo que hay cierta naturalización del trabajo infantil, justificando de alguna manera en esta línea que creo que decía Oscar Merlo, que es, o un oyente mejor dicho, mi madre trabajó, eso hace bien, eso fortalece el espíritu, hace que uno aprenda a ser responsable, y entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que uno percibe es como si eso no estaría tan mal que los chicos trabajen aunque esté prohibido. Lo malo es la explotación o cuando los prostituyen o los obligan, digo, la verdad que son cosas diferentes. Trabajar está prohibido, no tienen que trabajar los chicos de menos de 16 años. La explotación, la trata, todo eso, ya estamos hablando de otro tipo de delitos. Entonces, no hay que naturalizar. Siempre es malo, el trabajo infantil siempre es malo y por eso está prohibido. Por una de las 26, como dice la defensora, las leyes, 26.000 que en un momento ampliaron derechos, incorporaron figuras, digamos, la prohibición de figuras que antes no estaban contempladas. En este caso, fijaron una edad de trabajo infantil. Digo, no es casual que las 26 hayan sido durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y esto me parece que también es importante resaltarlo porque son un hito en materia normativa en nuestro país. Susana, decía Alicia, el tema del trabajo infantil y educación. El chico que trabaja, que está obligado a trabajar, está desatento, falta, repite, abandona, digamos, ¿no? Ese sería el cuadro. ¿De qué trabajan, digamos, en el trabajo que usted está haciendo, Susana, por lo menos para el argentino, así que es una mirada más amplia. ¿En qué trabajan los chicos, los niños de 5 a 15 años? ¿Cuál es el tipo de trabajo que son obligados? Porque, a ver, ¿por qué te pregunto esto? Porque a veces se habla del trabajo doméstico y no se lo visualiza como un trabajo. Me gustaría que lo abordes desde ese lugar. Sí, esto es interesante, ¿no? Si querés, hacemos todas las reuniones hasta el fin de año sobre el trabajo infantil. Pero, este, mirá, primero te hago un comentario. Nosotros, este, ya hay, no fíjate que hay 6 de cada 10 niños están en situación de pobreza en la Argentina. Entonces, este, las tres centrales sindicales, este, a partir de la pandemia, vimos como, como venía la situación, tomamos una decisión política de decir, bueno, vamos a hacer una convocatoria. Vamos a hacer una convocatoria a los referentes sindicales territoriales, ¿no es cierto? Y vamos a poner el énfasis en todo lo que veníamos haciendo, en todo lo que veníamos haciendo, este, de manera presencial, y entonces lanzamos una formación para la acción que ya está en su segunda etapa, ¿no? Tuvimos una primera etapa de, de un primer nivel y segundo nivel y ahora estamos otra vez primer nivel y segundo nivel, el primer nivel es introductorio, el segundo nivel es operativo. ¿Por qué te hago todo este preámbulo? Porque, a partir de que, de que la virtualidad, entre las pocas cosas buenas, lo que logramos es que participen compañeros de localidades que, de manera presencial, cuando lo hacíamos, vas a la capital de provincia, a veces el compañero no se puede trasladar, etc. Ahí empezamos, a visualizar además de lo que ya conocemos, ¿no es cierto? De las tareas rurales, de las tareas de trabajo infantil doméstico, la gravedad de la situación, ¿no? De seis, de cada diez niños ser pobres, esto está además generando un retroceso muy importante en lo que habíamos logrado, ¿no? Que no fue erradicar el trabajo infantil, pero fue bajar los índices del trabajo infantil. Ahí nos empiezan a aparecer como nuevas situaciones que nosotros no teníamos contempladas. O sea, en el trabajo infantil doméstico la mayoría, por supuesto, son niñas. Como a veces es difícil de generar o de medir esto, sobre todo lo que aparece muy fuertemente es el trabajo infantil intrahogar, por ejemplo. O sea, en hogares de terceros ya hay, pero el intrahogar no aparecía como tan visible, que son los niños, niñas, porque también hay niños en menor número, pero hay niños también, haciéndose cargo de la tarea de los adultos y hacemos el cargo de llevar a sus hermanitos a la escuela. Todo esto, o sea, nosotros desde los inicios tuvimos una certeza. Ningún niño, niña, sale de la tarea del trabajo infantil. Este cuadro de situación de atenta contra la escolaridad, el niño, niña, vos imagínate que los que trabajan en hogares de terceros y que está prohibido que sea cama dentro, pero por ejemplo en el norte tenemos pero una multiplicidad de niñas que trabajan con cama dentro, las llamadas criaditas, ¿viste? Que en el límite con Paraguay las criaditas, ¿no? Ahí nosotros creíamos, pensamos que que esto no era tan importante como había sido en otras etapas donde nosotros hemos entrevistado a compañeras que habían sido trabajadoras infantiles y domésticas y pensábamos que habían sido criaditas. no, el criadargo sigue siendo una institución tanto en el NEA como en el NOA fundamentalmente, con los mismos argumentos de siempre, los argumentos bueno, la traigo para que tenga educación y qué sé yo, después ni la mandan a la escuela. lo que quiero enfatizar ¿viste? En medio tanto muevo porque quiero contar todo pero no puedo lo que quiero enfatizar es vos fíjate que en las entrevistas que hemos hecho un montón de entrevistas a compañeras que fueron trabajadoras infantiles domésticas no asocian alguna de las patologías físicas y psíquicas que son las menos investigadas con haber sido trabajadora infantil doméstica y esto no es un tema menor lo psicológico el impacto en lo psicológico que puede tener un niño o niña de 7, 8, 9 años que sale de su hábitat natural que va a parar a un lugar desconocido en un contexto absolutamente desconocido me acuerdo que una de las chicas decía creo que cuando la trajeron tenía 11, 12 años la trajeron de Santiago del Estero decía que cuando veía las luces le agarraban como vómitos las luces cuando la trajeron a Buenos Aires por ejemplo entonces algunas de las chicas además además del cual es situación y que analizan y te dicen no me daba la cabeza por eso no estuve pero resulta que trabajaba 14 horas y entonces nadie puede trabajando 14 horas estudiar entonces digo el tema de la educación es fundamental y en el contexto de la pandemia se notó más la brecha porque esto profundizó la ausencia de conexión y si tenés conexión y no tenés los instrumentos o sea los fierros aunque sea un teléfono para poder conectarte te perdiste te perdiste la educación muchos de los chicos volvieron a la situación de trabajo ¿no es cierto? los chicos volvieron a la situación de trabajo y dicen bueno lo que pasa es que fueron a trabajar porque hacer cualquier cosita porque estaban todo el día desocupados porque como no iban a la escuela y no tenían como conectarse volvieron a trabajar bueno esto es todo un tema entonces lo que no sé habría más cosas para decir pero fundamentalmente lo que lo que nosotros tenemos en esta etapa las centrales sindicales además de una profunda decisión política que más allá de lo que pasa en la superestructura nosotros mantenemos la unidad la unidad en función de la erradicación del trabajo en Brasil es que nos enfrentó a un cuadro de situación con relación a los niños y a otras actividades que no teníamos proyectadas y acá mismo acá mismo en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo hemos encontrado en barracas en la villa algunas niñas que van recogen la ropa y después lavan la ropa en su casa a mano y después y la plancha y después la mandan de vuelta lavadora y planchadora a mano ¿cierto? bueno yo soy yo Susana ahí Paula creo que tiene una pregunta ay perdón Paula perdón yo quería hacerles una pregunta creo que el ámbito de la tecnología nos diversificó mucho y amplió el cuadro de lo que es el trabajo infantil en general porque ahora hay otros trabajos infantiles más allá de los que siempre hubo que me parece que tienen que ver con el uso indebido de la tecnología con los niños por ejemplo los TikTok los streamers que generan dinero y son muchas veces menores de 14 años y no se puede manejar incluso ha llegado a que los chicos se han suicidado muchas veces porque bueno no tienen manejo de la economía y la explotación que hacen los padres sobre esos niños también ¿no? como que los explotan porque se generan plata o ellos se auto explotan o los demás chicos también los explotan entonces lo que yo quería saber era si había alguna alguna cuestión que se se dice también a este tema de la alguna política que apunte a este tema porque me parece que también y esto no tiene que ver con clases sociales hay distintas clases sociales con la cuestión de ser terminológica quería saber si había alguna política al respecto no sé Susana si querés contestar vos sino hasta lo que es un tema digamos lo que vos decís es todo un tema una regulación específica no hay entraría dentro de la misma definición de lo que es trabajo infantil y en ese caso es amplia su actividad económica o estrategia de supervivencia remunerada o no realizada por niños y niñas por debajo de la edad mínima legal la admisión al empleo lo que sí te digo por ahí te lo puedo vincular con algunos otros temas que se le parecen por ejemplo que tiene que ver si querés con lo que ocurre con los chicos que vienen del interior para participar en el fútbol digamos y de alguna manera están en pensiones alejados de sus vínculos y expuestos a todo tipo de vulneraciones digo ahí también es eso es trabajo infantil digo tienen 8 o 9 años no hacen la vida que tienen que hacer pero bueno ahí está toda la discusión más allá del negocio que obviamente lo envuelve todo la discusión de el permiso de los padres el deseo de los niños algo similar pasa con la cuestión de las actividades artísticas es un gran tema yo creo que acá no vamos a poder agotar pero ese es un gran tema los chicos que quieren participar en las propagandas en las series en los programas y están digamos sujetos a todo tipo de maltrato largas jornadas de trabajo yo creo que sí que hay que mirar en esto que vos decís en todo esto ponerle ese ojo que es no olvidarse nunca que que los niños y niñas adolescentes tienen que divertirse aprender jugar hacer deportes este nada que implique una presión que un adulto tiene herramientas para enfrentarlo para manejarlo para resolverlo un niño y un adolescente no así que para mí se aplicarían las generales de la ley habrá que ver digamos obviamente con cada realidad como se hace si lo aborda específicamente quería hacerle si estamos en los últimos minutos del programa porque increíblemente ha pasado rapidísimo ¿cómo se denuncia este trabajo infantil dónde cómo dónde encontrar un apoyo institucional para combatir este flagelo ¿cuánto esto? sí de Galicia Susana que ambas representan dos instituciones y tendrán tendrán mucho común porque yo también soy parte del sector sindical y me he formado así que creo que vamos a contestar lo mismo pero adelante Susana no no en principio se denuncia a un 0800 en el ministerio de trabajo lo que pasa es que después depende de los territorios ¿no es cierto? y acá hay un emergente porque viste acá te imaginarás que nosotros acá hablamos más de lo lindo lo que estamos medio haciendo no es muy lindo lo que hablamos pero sí de lo que estamos haciendo tenemos todavía varios agujeros negros ¿no es cierto? las oficinas de protección integral por ejemplo no es un tema que lo tengan registrado y la realidad es que ahora hay alguna movida para optimizar y mejorar esta situación pero la realidad es que vos encontrás un niño en el territorio en esta situación y por supuesto hay un 0800 para denunciarlo pero buscas en ese territorio cuáles son los ámbitos de protección integral y la verdad que hay tres compañeros compañeras con muy buena voluntad que tienen violaciones hijos huérfanos de feminicidio y entonces no tienen una incluido como la prioridad es el tema del trabajo infantil esto por un lado lo detectas y después en el después en la aplicación por eso nosotros como sector sindical que estamos haciendo nosotros entrenando a nuestros compañeros en el territorio para que puedan operar sobre el conflicto entonces la realidad es que las oficinas de protección integral no lo tienen y que la denuncia ante la justicia porque además de la 26 de la 90 está en 148 que es una modificación al código penal la justicia te cajonea todas las denuncias generalmente vos tenés 200 denuncias y si hicieron circular dos es demasiado Susana Alicia quiere hacer una aclaración de esto y como hagan dos minutos de programa va la aclaración de Susana y nuestro agradecimiento a las dos por haber compartido el programa habernos aclarado tantas cosas sobre ese tema y Alicia si como si no más que nada para aclarar que cuando nosotros hablamos de denunciar digamos me refiero a lo que a denunciar digamos penalmente a la persona que se aprovecha digo económicamente de un niño o niña en violación de las normas que prohíben el trabajo infantil pero nunca son los padres esos los padres no pueden ser imputados por el artículo 148 del código penal sino aquellos que se aprovechan porque de alguna manera se reconoce esta condición de también de que son parte de los mismos padres de desigualdad social económica o sea que en ese sentido si hay una tarea con el poder judicial de sensibilización respecto de que estas denuncias que no son muchas porque por esto que decíamos porque está naturalizado tolerado pero que llegan a la justicia que las tramiten y que condenen porque no puede ser que haya una condena en Santa Fe o sea sí pero nunca se hacía a los padres que quede claro eso porque expresamente está excluido a los padres ¿cómo te puedes vincular con la defensoría? ya que es una institución nueva y todavía no muy conocida ¿cómo hace? la gente ¿pueden reatienden denuncias? ¿cómo puede acercarse la comunidad a la defensoría? mira por ahora no tenemos teléfono no estamos teniendo por el no pero la página la más fácil es entran a la página que si quieren ahora se los pongo acá este a la página de la defensoría es eh hay no pero ahora se las copio decí el nombre ¿cómo se llama? ¿defensoría? es defensoría de los derechos de niñas niños y adolescentes es W W W ahí se encuentro la def este pero no me acuerdo el punto no importa se encuentra igual así Susana Alicia lo pone la def entra directamente el link y ahí la verdad que hay acceso directo físicamente estamos en un lugar pero no tenemos atención al público por la cuestión pandémica la verdad que todavía no logramos implementar este pero si se puede acceder por la página web que es bastante amplia y y hay todas las opciones este si no cualquier cosa igual quedo a disposición este a través del programa de ustedes y si llega cualquier consulta a cualquier tema para recibirlo y y canalizarlo dentro de la defensoría bueno les agradecemos a las dos Susana Santomingo Alicia Guerrero Sarsa que hayan compartido con nosotros por lo menos un avance y ya seguramente volveremos a hablar de este tema sobre la necesidad de la erradicación del trabajo infantil porque es una violación a los derechos de los niños y que en realidad el único camino es construir una sociedad más justa para que ningún niño se haya obligado a trabajar y y puesto en una situación de desigualdad con los que no tienen que hacerlo así que gracias al trabajo de la defensoría Alicia y gracias a Susana a lo que están haciendo desde la CGT porque como decías vos también hay acciones sindicales que que son que son valiosas y esas lamentablemente no salen en los diarios sobre todo en los medios concentrados así que bueno muchas gracias a nuestros oyentes si quieren volver a escuchar el programa de 20 a 21 y si no nos vemos el lunes que viene en otra emisión de No Mines por la Verdad Chau chau